Para nosotros una sorpresa, nos preguntábamos, Beloki, ¿de dónde es Beloki? ¿de dónde salió Beloki? Bueno, averiguando Club Santa Lucía, entonces digo, ¿es de Buenos Aires? No, del sur, del viento, de Comodoro Rivavia, de los pagos del gorsito, con razón la tiene clara con el viento. Así dicen, sí, por suerte. ¿Qué haces aquí? Contame. La verdad que yo ya estoy viviendo hace dos años en Buenos Aires, estoy entrenando en Delviso, jugando al ranking de aficionados, y tengo un amigo del sur acá, en Mar del Plata, que me dijo, como no tenía torneos, me dijo, venía a jugarte el fin de semana, me dice, y te quedaba en casa, y dije, bueno, ¿por qué no? Qué bien, qué bien. En Mar del Plata, una ciudad que me gusta, jugábamos tres canchas que la verdad que me gustan mucho, y no podía no venir. ¿Dónde te sentiste más cómodo? Porque arrancaste bien ya, de movida. De movida, sí, acantilados, es una cancha que me queda muy bien, ya he ganado la Copa de Oro, y he quedado segundo dos veces, es una cancha que la conozco bastante, y me gusta. Estuvieron muy difícil los tres días, con la lluvia y con el viento, pero la verdad, donde me sentí mucho más cómodo fue acá en Playa Grande. No encontré mucho a la ida, muy rebuscado todo, subimos, hicimos triple boy al 2, y al doble boy al 5, y de ahí a ponerse mameluco y a trabajar. No me dijiste nada de la sierra, el segundo día también aguantaste allí, ¿eh? La verdad que sí, el segundo día en Sierra de los Padres, estuvo muy complicado, mucho viento también, venía muy complicado, me puse 8 más al día del 13, y de ahí empezamos a laburar de nuevo, pude bajar el 13, el 14 y el 17, y terminamos 6 más, y por suerte nos bastó para quedar en la punta. Pero estuvo muy justo, es decir, Barbero te tuvo allí todo el tiempo, ¿eh? Estuve abajo toda la cancha, toda la cancha hoy vine abajo, tratando de trabajar y no regalarle ningún golpe más. Por suerte, en el hoyo 3, en el par 5, yo logró hacer Verdi, y Pablo la deja corta en la línea, así que ahí pude achicar la diferencia. En el hoyo 14, yo error green 30 yardas corto, muy difícil, él la tenía a 3 metros para Verdi, por suerte la dejé dada con el exploder, y él no metió. Bajé el 15, y hicimos para el 16, voy el 17 y para el 18, y por suerte nos alcanzó. Campeonato abierto en Mar Platense, apareció un desconocido, de algún modo, es decir, esto entre comillas, por supuesto, ¿no? Bueno, tal cual. Y se lo llevó, la verdad que bárbaro. Por suerte, la verdad que muy contento personalmente, y más contento por mi viejo que me acompañó en este último día, y todo el logro para él. Lo vi que estaba feliz. Sí, sí, la verdad que es una alegría enorme para los dos, porque venimos trabajando ya hace dos años en busca de esto, y está bueno empezar. No es casualidad, un menos uno, no es casualidad. Sí, tal cual. Pero bueno, es mérito del todo el trabajo que venimos haciendo, tanto con mi profesor como con mi viejo. Agradecerle a Mauricio Molina, que es mi coach. Ah, bueno. Te falta coach. Tal cual, que me dio todas las indicaciones y cómo manejarme la cancha, y gracias a él y a mi viejo que hoy se pudo dar. Qué lindo, me alegro mucho. La verdad que sí. La verdad que me alegro mucho. Bueno, muchas gracias. Aparte, se nota, te vi muy, muy contento, muy enchufado. Sí, concentrado al 100%, tratando de no regalar ningún golpe. Se me ha escapado en algunos hoyos, pero por suerte pudimos remontar. Aparte, sabiendo bien cómo venía Pablo. Sí, siempre el score lo tuve al tanto. Eso no está muy bueno tampoco, porque la ida me presionó un poco. Pero por suerte, a la vuelta, me concentré en mi juego, dejé de pensar en su juego, y a darle para adelante nomás. El tema del viento lo tenés claro. No, esto es una brisita, esto es una brisa. Pero la verdad que sí, sopló mucho viento a los tres días y es muy difícil jugar así, pero por suerte estoy acostumbrado, me crié en el viento y soy del viento. Eso es bueno, eso es bueno. Así que debés extrañar un poco aquello también. Sí, sí, tal cual. Siempre la casa se extraña. El sur es el sur, no hay vuelta que dar. Sí, el sur es el sur, tal cual. Bueno, un gusto, espero que este sea el final de un muy buen año, seguramente participarás en algunas cosas más, en lo que resta. Queda abierto el litoral, en Rosario, que es la última fecha, los primeros días de diciembre, así que estaremos allá. Allí estarás. En busca de otra victoria. Qué bueno, y después te tendremos aquí seguramente para el verano. El abierto, vengo a jugar la Copa de Oro y vengo a jugar el abierto. Qué bien, qué bien. Sí, es un lugar que me gusta mucho Mar del Plata y me siento muy cómodo. Veniste a ensayar nada más. Sí, tal cual, vine a ver cómo estaba en las canchas. Te esperamos, obviamente, para esta temporada y en el próximo Mar Platense también. Perfecto, hay que venir a defender el título. Seguro. Muchísimas gracias. Un gusto, ¿eh? Un gusto.